Hacía el labio en viaje, pero al fin llegué Una noche a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos males de inseguridad, los que crucé Fueron muchos males de tanto dudar, pero al fin llegué Ya entendí que para esta hora he llegado Para este tiempo nací, en tus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer En tus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes encontraron Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué Ya entendí que para esta hora he llegado Para este tiempo nací, en tus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer En tus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer En tus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué Guadagos ¡Gracias!